Y ya está lista con nosotros Geraldine Bazán, bienvenida, guapísima. Ay, muchísimas gracias. Bueno, ustedes prepárense porque ya tras la pausa viene nuestra charla con ella en este programa especial. Bueno, ¿y qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos a este programa especial en el que hoy celebramos el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y nos acompaña una invitada muy especial. Ella está recién llegada de la bella ciudad de México, su tierra, donde estelarizó la telenovela La Mujer de Judas con el papel de Emma como villana. Con nosotros la actriz mexicana Geraldine Bazán, bienvenida, Geraldine, una vez más. Hola, muchísimas gracias. Pues muy contenta de poder estar aquí con ustedes y disfrutando también de Miami. Y bueno, celebrando también estos días, ¿no? Tan importantes. Es curioso, sabemos que es una fecha que por ejemplo no se celebra en Latinoamérica. Quizás en algunos países han adoptado la costumbre, además de una celebración muy linda. Siempre que encontremos un motivo para dar gracias, pues ¿por qué no aprovecharlo? Pero, ¿por qué decides pasarlo aquí? ¿Sientes que ya Miami se ha convertido sin lugar a dudas en tu hogar? Mira, Mariela, yo creo que finalmente también, como dices, ya se ha convertido también en mi segundo hogar, por así decirlo, porque México para mí siempre será mi casa y es donde está mi familia, pero definitivamente soy también parte ya de Estados Unidos. Mi hija es americana y también es importante que pues ella conozca, ¿no? Las tradiciones, así como las de México, las de mi país, también donde vivimos, ¿no? Y creo que también es una tradición muy linda el dar gracias, no solamente en estos días que, bueno, sí, uno crea más conciencia sobre, pero enseñarlos, enseñar a los niños a dar gracias todos los días, ¿no? Es muy importante. Y qué bueno que mencionas lo de tu tierra, México, donde además de tu familia, me imagino están tus amigos de toda la vida, tus paisanos que siempre te han apoyado, tus raíces, tus costumbres. ¿Cómo fue para ti grabar esa telenovela en tu tierra? Fíjate que La Mujer de Judas fue la última novela que hice y fue después de casi 10 años de estar fuera de México, casi 10 años de haber venido por primera vez a Miami a hacer un proyecto, venía por un proyecto y me quedé aquí uno tras otro, después me tocó ir a Colombia, entonces fue que decidí regresar también a México, a retomar mi carrera allá y me encantó, realmente fue un proyecto muy complicado en cuanto a tiempos, pero el volver a trabajar en México, el estar cerca de la familia, el estar cerca de los amigos y el hacer un proyecto hecho en México, que también definitivamente las telenovelas mexicanas son las que más se venden a nivel internacional, me encantó y es lo que ahora quiero hacer, no quiero ni dejar lo que he hecho aquí en Estados Unidos, en el mercado latino, en las telenovelas, ni tampoco volver a dejar tanto tiempo de trabajar en México, esta dualidad me gusta mucho y creo que es importante. O sea que esta telenovela puede marcar un antes y un después en el hecho de que puedas dividirte y darle más calor a tu público. Sí, claro, y además es un antes y un después, yo me fui de México, bueno, 10 años, estuve sin trabajar en México 10 años, las novelas que hacía aquí se veían también allá, pero sin trabajar allá, entonces definitivamente había mucha gente, mucho público que no me había visto en mucho tiempo y fue un cambio radical también porque dejé de ser una niña, y definitivamente me volvían a ver y bueno, ya soy una mujer hecha y derecha, ya también como mamá, que eso te da una madurez que puede ser inexplicable, ¿no? Hay que vivirlo para disfrutarlo y contarlo. Así es. Y bueno, regresaste me imagino también más bella que nunca en Miami. Y ya de regreso, ¿cuáles son tus planes, Geraldine? ¿Descansar? Porque como bien tú decías, fuera novela complicada en tiempo, yo te sigo y veo que, y veía también que hablaban de que estaba cansado. De hecho, las novelas son bastante extenuantes, las jornadas de grabación, pero ¿qué quieres hacer ahora? ¿Descansar y eventualmente ver proyectos? ¿O ya tienes algo en puerta? Pues sí, definitivamente. Bueno, ahorita ya estamos a la vuelta de la esquina para terminar el año. Terminar este año, disfrutar a mi hija, disfrutar en familia. Voy a pasar las navidades y también recibiré el próximo año y estar el 21 de diciembre junto a mi familia, a ver qué pasa. Es una fecha muy especial en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo espiritualmente. Y creo que ya algunos proyectos para el próximo año. Este año ya se nos fue también. Decidí tomarme unos meses para poder disfrutar a mi hija, a la familia y bueno, también como dejarme un poco del personaje, que fue un personaje realmente muy fuerte, Emma Balmori, muy intenso. Así que creo que es importante también dejar un ratito entre proyecto y proyecto. No siempre se puede, pero esta vez me di la oportunidad y lo estoy disfrutando mucho, aunque no creas, ya también soy de estas hormiguitas trabajadoras, la verdad, que llega un momento en el que, híjole, sí me encanta. Y todo estar en casa, porque además ese es el trabajo más pesado. Uno se cansa más de estar en casa que salir a trabajar y bueno, volver, ¿no? De verdad que estar en casa es el trabajo más complicado y más pesado. De verdad, mi respeto y mi valoración a todas y cada una de las mamás y amas de casa que lo hacen. Y bueno, ya el próximo año retomar mi carrera, ¿no? Tienes todo el derecho de descansar, aprovechar estos días para comer, para amar, para sentirte consentido y concertir también a los tuyos, entre ellos a tu hija preciosa, Elisa Marín. ¿Cuál es tu estado civil actual? Sé que es un tema que quizá puede resultar un poco sensible para ti, porque bueno, recientemente se habló de una separación con el padre de tu hija, el actor Gabriel Soto, pero muchas personas dicen que de repente sí hay reconciliación, otras dicen que ya pues estás soltera y lista para empezar un nuevo capítulo en temas del amor. Pues nosotros no somos pareja ahora, tenemos una relación y siempre la tendremos porque somos los papás de Elisa, además de que somos muy buenos amigos y así continuaremos siéndolo, ¿no? Uno no puede decir nunca más o no sé, pero realmente te puedo decir que en este momento de mi vida estoy muy tranquila, muy en paz, creciendo también y creo que eso es lo más importante. Totalmente. Bueno, nosotros te queremos felicitar por todo lo que has logrado, porque te encuentras en un momento espiritualmente que tú bien mencionas, de mucha paz y eso es lo más importante. Felicidades también porque acabas de develar tu plaque y poner tus huellas en la Galería Plaza de las Estrellas en México y como mexicana, tuvo que haber sido un momento de esos que guardas para la historia. Sí, la verdad es que es algo muy lindo para todos los que somos mexicanos y bueno, en general para como artista el poder plasmar tus huellas también, aparte porque es un día muy especial en el que los fans y la gente van a verte y te apoyan y eso es lo más importante. Me encanta como el contacto directo con la gente que ve tu trabajo y que te sigue y que te quiere, entonces eso es un día importante para poder hacerlo. Bueno, y felicidades que lo lograste tan joven además. Ay, muchas gracias. Bueno, y además los quiero invitar antes de irnos para que me sigan en Twitter. Adelante. Que de verdad, creo que, no sé si te pasa, pero realmente uno se vuelve una familia con todos tus seguidores. Compartes, además del trabajo, obviamente, pues cosas que a veces se te ocurren o el crecimiento de ahora, te digo, de mi hija también y esta reciprocidad de poder tener el contacto con la gente y con el público y recibir el cariño es increíble. Es increíble. Nosotros de Shopee siempre lo valoramos mucho. De hecho, hoy empezamos el programa con elecciones que hizo el público en nuestra página de Facebook, donde aprovecho a Geraldine para invitarlos a que recuerden entrar.